Música Amigos saben Karen acaba de traer una planta y dice que no es mía Que tenga cuidado y no se la tire que se habrá seguido con lo que me da la gana Amigos saben Karen acaba de traer una planta y dice que no es mía Que tenga cuidado y no se la tire que se habrá seguido con lo que me da la gana Si me orino en ella Karen me regaña, si la muerdo un poco Karen me regaña Si juego con ella Karen me regaña no se que voy a hacer Si la pongo un poco Karen me regaña, si la tiro al suelo Karen me regaña Si juego con la tierra Karen me regaña no se que voy a hacer Si me atrapa, me regaña, yo finjo que no pasó nada Me alejo, la ignoro porque es una simple prueba Me dejo y siga gritando como loca Así que me alejo y dejo que yo ordene todo lo que ya había destruido Para que ella no me castigue Le hago la ignoración Le hago la ignoración Le hago la ignoración Le hago la ignoración Si me atrapa, me regaña, yo finjo que no pasó nada Me alejo, la ignoro porque es una simple esclava Y dejo que siga gritando como loca Así que me alejo y dejo que yo ordene todo lo que yo ya había destruido Para que ella no me castigue Le hago la ignoración Le hago la ignoración Le hago la ignoración Le hago la ignoración Desde la Miki House para el mundo Gracias por ver el video.